Ni siquiera otro hijo llenaría el vacío que dejó mi bebé. Ni siquiera otro. El tiempo no cura las heridas de esta mujer. Recuerda el día que su hijo de nueve meses murió en un hospital capitalino, donde aseguran no fue atendido con prontitud. El pequeño padecía gastroenteritis aguda. Relata que los síntomas que presentaba en ese momento fueron ignorados por los médicos, a quienes siempre acusará de negligencia. Luché por embarazarme e incluso luché con amenazas de aborto, para que una negligencia por personas no capacitadas para atenderlo viniera a terminar con su vida, por la cual tanto luché. No es justo. Historias de mala praxis. Malos procedimientos médicos que no solo marcaron la vida de esta mujer. Pedro desde hace varios años debe utilizar sonda, porque un doctor se equivocó en una operación de estrechez uretral. El doctor que me operó, en lugar de ampliar, me rajó y me dejó invalio de mi bebé. ¿Usted lo perdió? Lo perdí. Casos que un día estuvieron en manos de jueces que decidieron enviarlos a archivo, pero ahora son desempolvados por la Procuraduría de Derechos Humanos, que encontró arbitrariedades. Lo que hemos conocido es que se cubren unos a otros, ¿verdad? Raquel Caballero se ha reunido con víctimas de mala praxis, porque no concibe que negligencias médicas sean perdonadas, dejando a familias enteras en sufrimiento. Porque esto ha venido a ocasionar impacto en las familias, y por eso es importante que las autoridades deben estar abiertas al diálogo y abiertas a estas situaciones para que se vayan haciendo los correctivos, ¿verdad? Y si ya se han ocasionado los daños a la salud, se han impactado a familias, que el Estado también tenga capacidad para resarcir esos daños. En pocas palabras, que se haga justicia. Idea que no es del agrado para las autoridades involucradas, teniendo en cuenta que las demandas son contra salud pública y el seguro social. El director de este último dice que los casos están cerrados. Digan lo que digan. La procuradora puede decir lo que quiera, pero hay una normativa establecida según la ley, y solamente a través de esa normativa se puede decir si ha sido o no ha sido una mala praxis. ¿En este caso pesa ya el estudio? Ya, si ya se hizo el estudio de medicina legal y dice que no es mala praxis, no hay mala praxis. Aún con este planteamiento, los demandantes ahora no están solos y buscan que sus casos salgan a luz luego que por meses y algunos hasta años han tenido que vivir en silencio las consecuencias de cuestionados procedimientos médicos. Con imágenes de Alfredo López, Julio Guevara, Noticiero Hechos.